¿Sabía usted que lavarse las manos de forma correcta ayuda a eliminar diversos tipos de gérmenes y bacterias? Más del 30% de los virus pueden ser eliminados mediante el lavado de manos, incluyendo el COVID-19. ¿Cómo se transmite el virus? Cuando nosotros sabemos cómo se transmite la enfermedad, podemos tener las medidas de prevención. El virus actualmente se sabe de que se transmite a través de las manos. Bueno, primeramente consideramos que podíamos aspirarlo y que nosotros entraba a nuestro organismo por medio de la respiración. Pero en los últimos estudios se vio de que el virus, cuando una vez que nosotros entramos en contacto con superficies donde el virus esté alojado, esté contaminado, nos contagiamos nuestras manos, nos tocamos la nariz, la boca, los ojos, el virus entra por esta parte de acá. Aunque existen muchos mitos acerca del coronavirus, según especialistas del Ministerio de Salud, el método más efectivo para evitar su propagación es tomando las medidas higiénico-sanitarias. ¿Qué pasa? Es importante que el lavado de manos va a ser la diferencia entre la salud de una persona o la enfermedad. El lavado de manos no es de ahorita, el lavado de manos tiene muchos años. O sea, ahorita le estamos dando auge por la situación que estamos pasando, pero nosotros como trabajadores de la salud, como Ministerio de Salud, hemos siempre estado remarcando que el lavado de manos es básico en todo momento. Así que ahora, lo que no hemos practicado el lavado de manos, es hora de empezarlo a hacerlo y que ya nos quede como una rutina, como una acción que es tan importante y vital como la misma alimentación que nos damos cada día. Siendo que en Nicaragua nuestro modelo de salud es familiar y comunitario, en cada centro de salud, por orientación del buen gobierno sandinista, se mantiene una intensa campaña informativa sobre el coronavirus. Uno de ellos es el Centro de Salud Pedro Altamirano. Una vez que nosotros tengamos alguna sintomatología respiratoria, nosotros acudir a un centro de salud. Como tercero, el uso de la mascarilla debe de ser solamente en las personas que tengan sintomatología respiratoria. Dígase que tengan tos, que anden estornudando, que tengan cualquier síntoma de gripe. Esas son las personas que deben de utilizar la mascarilla. No aquella persona que como para medidas de prevención, o sea, yo quiero no enfermarme, entonces voy a usar mi mascarilla. En esas personas no se recomienda. ¿Por qué? Si dijimos primeramente que se transmite a través de las manos, cuando yo tengo mascarilla, yo uso al cada momento, me estoy acomodando la mascarilla. Entonces yo al acomodarme la mascarilla, me toco la nariz, los ojos, la boca, inconscientemente, y es uno de los mecanismos por los cuales se transmite la enfermedad. Recuerde que la prevención es mejor antídoto para las enfermedades. Basta con poner en práctica cada una de las medidas al pie de la letra. Jared Clarsenteno, Multinoticias.